colapso en la frontera y el impacto en el transporte ferroviario. El caos se desborda en la frontera sur de los Estados Unidos, donde la llegada masiva de inmigrantes ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes. Miles de personas, desesperadas por buscar refugio y una vida mejor, se agolpan en Ego Pass y El Paso, Texas, buscando entrar al país de manera irregular a través de México. El panorama es desolador, familias enteras esperan a la intemperie, aguardando ser procesadas por las autoridades fronterizas. La situación ha alcanzado niveles alarmantes. Incluso veteranos periodistas, acostumbrados a la realidad fronteriza, se ven abrumados. Bill Meluhin, reportero de Fox, expresó sorpresa ante el desfile incesante de inmigrantes, admitiendo que en sus largos años en la frontera, nunca había presenciado tal magnitud de personas en busca de asilo. Las cifras son abrumadoras, más de 18 mil inmigrantes han llegado a Tucson, marcando un récord histórico, mientras que en Ego Pass se han superado ampliamente los 17 mil, según datos de la patrulla fronteriza. Esta situación ha obligado al cierre de puntos de entrada para redirigir recursos a sectores como Tucson, aumentando la presión sobre las autoridades y generando un colapso logístico. Pero el problema no se limita a la crisis humanitaria. La empresa de ferrocarriles Union Pacific ha levantado la voz de alarma, advirtiendo sobre el colapso inminente del sistema de transporte ferroviario. El cierre de las estaciones de tren en El Paso y Ego Pass representa un golpe crítico para el intercambio comercial con México, siendo estas rutas responsables del 45% del tráfico ferroviario transfronterizo. El impacto económico es inminente y Union Pacific ha subrayado el riesgo de desabastecimiento que acecha a los consumidores y empresas, especialmente en la temporada navideña. Cada día de cierre de la frontera significa la retención de miles de vagones de carga, con mercancías vitales detenidas en el limbo entre ambos países. La empresa está haciendo esfuerzos extraordinarios para mitigar la congestión en la frontera, pero advierte sobre las dificultades crecientes para reanudar el comercio transfronterizo si el cierre persiste. En medio de la complejidad de esta crisis humanitaria, Union Pacific ruega la reapertura urgente de los pasos fronterizos. Aunque comprende la magnitud humanitaria del flujo migratorio, destaca que la mayoría de los inmigrantes no utilizan el tren para cruzar. Sin embargo, el impacto en el comercio y la economía es innegable, presagiando consecuencias devastadoras si la situación persiste. Y dime tú qué opinas, ¿será que esta crisis tiene solución? Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.